¡Toma para llorar de un quiste! ¡Ay, artista! ¡Claro, estás durmiendo! ¡Pah, güey! ¡Dormilón! ¡Mamacito aleta, monaicha! ¡Vestido, Iki, mamá! ¡Bonito su vestido! ¡Giracho, manacho! ¡Ahí está! ¡Esas rositas tienen su significado! ¡Esas rositas significan soltera! ¡Soltera, soltera, soltera! ¡Ahí está! ¡Bonita, ¿no? ¡Listo! ¡Soltera, yaña, mamá! ¡Ay, monaicha! ¡Ay, ay! ¡Me está metiendo palo por acá! ¡Vas a ver, güey! ¡Terrible este bajista! ¡Listo, Yolandita! ¡Muy buenas tardes! ¡Mario Buellasi! ¡Muy buenas tardes! ¡Gracias, mis hermanos, por estar con Radio La Voz! ¡770 de la amplitud modulada en esta hermosa tarde! ¡Gracias, mis hermanos, porque estamos consumiendo! ¡Apoya Radio La Voz, hermanos! ¡A Radio La Voz! ¡Disfrutemos la palabra del Señor! ¡Y dice así! ¡Vamos, Mario Buellasi! ¡Oye, Mario! Te deben mucho a ti, ¿eh? Mario ha hecho famoso a bastantes cantantes, a bastantes artistas. Ha hecho muy famoso. Muy famoso ha hecho. Pero hay gente que no agradece. No te preocupes. El Señor les va a jalar de su pierna. ¡Fuerte palmas para mi hermano Mario Buellasi! ¡Ministerio Fortaleza! ¡Aplausos! El Señor les va a jalar de su pierna. ¡Vamos a jalar de su pierna. ¡Apoya! El Señor les va a jalar de su pierna. ¡Apoya la boca! ¡Gracias por ver! 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 El menos a su nombre Y a su nombre Y a mí Y a su nombre Y a su nombre Un día te prometí, señor Y cuando fuimos a la balsa Sobre el enemigo malvado Con mi vida de ser el medio Vendieron chicos de pruebas Se venieron chicos de lucha Cristo venda mi vida Cristo gran vencedor Cristo venda mi vida Cristo gran vencedor Soy la diosa de tuyo Radio la voz Se creciendo